Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del tomillo. El tomillo es una hierba aromática utilizada en la cocina y en la medicina tradicional. Además, esta planta tiene propiedades antibacterianas, antivíricas, antiinflamatorias, digestivas, antisépticas y diuréticas, lo cual es muy beneficiosa para la salud. Beneficios del tomillo Este fortalece el sistema inmunológico. Tiene propiedades antioxidantes, evita el daño causado por los radicales libres y enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Estimula el apetito y también favorece el alivio de molestias relacionadas con trastornos gastrointestinales. El tomillo es una buena fuente de hierro, esencial para el transporte de oxígeno y la formación de glóbulos rojos en la sangre. Además, este lucha contra las infecciones de la piel. La infusión del tomillo limpia las vías respiratorias, aliviando los resfriados y los dolores de garganta. También combate problemas digestivos como los gases o también la indigestión. Elimina y expulsa las lombrices intestinales. Este es un desinfectante genial para tratar golpes y también los cortes. El tomillo sirve para desinflamar, además es bueno para la salud dental y las encías, luchando contra el mal aliento y la caries. Variedades de tomillo. Existe un tomillo común el cual es utilizado en la cocina. También está un tomillo limón, que es fuerte en aroma de limón. Está el tomillo lanudo, bueno para los jardines de rocas. El tomillo rastrero, llamado madre de familia. El tomillo silvestre y también está el tomillo elfo. Formas de consumir el tomillo. Se puede consumir en la cocina, ya que es ideal para estimular el apetito, realzar los sabores y ayudar a la digestión de comidas, especialmente si se trata de grasas. También en cosméticos. Se usa para elaborar la composición de jabones, acondicionadores y limpiadores faciales, los cuales son creados a base de la flor o de la hoja de tomillo. También está el tomillo como planta medicinal. Las hojas y flores de tomillo se usan para eliminar o para tratar distintas afecciones. Y por último, el aceite de tomillo. Té o infusión de tomillo. Ingredientes. Una cucharada de tomillo y un litro de agua. La preparación. Hervimos el agua, añadimos el tomillo. Cuando rompa en ebullición. Luego lo mantenemos durante 3 minutos. Apagamos y dejamos reposar durante unos 10 minutos. Una vez que ya está temperado, hay que beberlo. Podemos beber el té de tomillo solo o con miel, sobre todo si es para afecciones de garganta. También podemos añadir unas gotas de propolis en este caso. Contraindicaciones del tomillo. El exceso de tomillo puede causar bradicardia o hipotermia. Además, puede causar dolores abdominales y vómitos. También puede causar dermatitis en personas con hipersensibilidad. No se debe de consumir el tomillo en el embarazo, ya que puede causar un aborto involuntario. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!